Nosotros pedimos la unción de los santos, también gozaremos del Espíritu Santo y de nuestra vida, de modos y de sangre de los dones tendremos y de fiestas estaremos, cantando aleluya Sanarán los enfermos al poder en la mano, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin Sanarán los enfermos al poder en la mano, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin que en ti ya me ha dado cuando Cristo descienda con grande potencia Sanarán los enfermos al cielo, los cielos y los fríos Sanarán los enfermos al poder en la mano, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin Sanarán los enfermos al poder en la mano, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin Sanarán los enfermos al poder en la mano, porque Dios es el mismo de ayer hasta el fin